Señora, señora, dicen que dónde, mi madre dice, dijeron, el agua y el viento, dicen que vieron al guerrillero. Puede ser un obispo, puede y no puede, puede ser sólo el viento sobre la nieve, sobre la nieve, sí, madre, no mires, que viene galopando Manuel Rodríguez. ¡Gracias! La que escondía, no sé qué secreto era para mí, cuando al vivo se marchó, estresante y algo así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!